Colapsa otro tanque petrolero en voraz incendio de Cuba. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLAClasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es lunes 8 de agosto, noticiero 90 segundos. Un segundo tanque petrolero colapsó a la medianoche de este domingo en Matanzas, en el occidente de Cuba, donde los bomberos llevan dos días batallando con un gigantesco incendio que ha dejado hasta el momento un muerto y 16 desaparecidos. Los dos tanques siniestrados estaban juntos y las autoridades temen que el fuego se expanda hacia un tercer depósito. Comienzan las elecciones primarias para votar importantes puestos públicos y otros asuntos. La autoridad condal de elecciones recuerda que hay 23 locales habilitados disponibles de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, a los que usted puede acudir para ejercer el sufragio por anticipado, sin importar el colegio electoral que está asignado en su carnet de votante. China continuó este lunes los ejercicios militares alrededor de Taiwán, desafiando los llamados de Occidente y Japón a terminar las mayores maniobras militares de su historia en torno a la isla que considera como parte de su territorio. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se registró oficialmente como candidato para las elecciones presidenciales de octubre, en las que competirá con el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro. Según un último estudio, Lula es el favorito con un 47% de intención de voto, muy por delante del actual presidente que cuenta con un 29%. Los precios de la gasolina en Florida disminuyeron por octava semana consecutiva y según Mark Hankins, vocero de la Asociación Americana de Automovilistas, la caída ha sido impulsada por las preocupaciones del mercado de que la economía mundial se dirige hacia una recesión. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com. Gracias.